El octavo encuentro de bandas de música Villa de Agüímez reunió a las agrupaciones de la Asociación Musical Ayonet de Tenoya, Banda de Música Aires de la Aldea de la Aldea de San Nicolás y la Banda Municipal de Música de la Villa de Agüímez, organizadora del acto junto a la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez. En este acto, que se incluye en la programación de las fiestas patronales en honor a San Sebastián, se celebró el pasado sábado 19 de enero en el Teatro Municipal de Agüímez. Las tres bandas interpretaron un repertorio diverso, desde piezas escritas para bandas hasta arreglos de obras de varios estilos adaptadas a este tipo de formaciones.